Bueno, a las 10 y 9 de las noches, vinieron unos atracadores y atacaron a la sobrina mía, a Lizaña. Y le encañonaron y le sobaron la pistola. Y el otro dijo, ¡Tírale, tírale, mátalo! Y él por lo menos se contuvo, consiguieron el celular y se fueron. Inmediatamente volaron, rápidamente de aquí. Entonces entraron a la misma casa. Entran a la casa y duraron tres minutos buscando el celular y no lo encontraban. Estaba abajo de la inmueble. Ok. ¿Cómo es que hora ocurrió a las 10 y 9 de la noche? ¿Andaban dos? Dos, en motores negras. ¿Andaban con capucha ellos? Supuestamente yo no lo vi porque yo estaba dentro de la bodega. En ese momento ya lluvia lasteado. Andaban así decapuchados. ¿Primera vez ocurre esto? No, aquí pasó hace cuatro años el mismo caso con un motor. También, no atracaron. Pero ese está muerto ya de mi vela vela que es aquí. Ok. ¿Cómo le llamas a esto por acá? El acto de las abuelas. ¿El nombre suyo es? Darío Antonio Sánchez. Para decirle que el sábado en las noches eran las 10 y 9 de la noche, estábamos aquí sentadas. Las niñas, dos niñas estaban conmigo. Cuando estaba mi sobrina ahí oyendo música, la más vieja de ellas se fue a bañar y la dejó menores, estaban ahí oyendo música. Cuando pasó lo que pasó, yo estaba, me fui para el cuarto mío con la otra niña. Mi sobrina quedó aquí adelante sentada con su celular en la mano, pero ella no lo estaba buscando. Cuando ella coge y ve que vienen de frente los motores, se dieron acá adelante, ellos volvieron para atrás y ella vio la mala intención de ellos y corrió para la sala. Se desmontaron de aquí y la siguieron y se metieron dentro de la sala. Ahí la revocaron, revocaron todas las cosas, desde los muebles, le encañonaron y en caso de aquí afuera, hoy que le dijo, tírale, tírale, tírale. Entonces, él sobró la pistola que tenía. La niña la tenía en el piso, luego la para y le dice que le busque el celular, entonces ella le dice que no lo tiene. Cuando ella la tiene agregada así a las paredes, a las ventanas, la niña está paniqueada, ya no haya que hacer porque el celular está ahí en el piso y ya no va a trabajar. Cuando dice ella, no, 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 ayúdenme mami, 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 pidiendo auxilio, voy a estar sola con él. Las otras muchachas se metieron al cuarto, hubo una que lo identificó bien, que es la otra mayor, porque se metieron con todo al cuarto, la dejaron allá sola ahí, porque no, no, tenían miedo. El muchacho, yo salgo del cuarto y hago así y miro, cuando miro, yo le miro la cara que era redonda, con el pelo como recogido así, como con grisito así, tiene como un mechón por ahí. Cuando le dice, búscalo, búscalo, y la niña lo grito, 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 mamá, mami, ayúdenme, ayúdenme. Se le salen hasta los pipí, cuando dice, ella está viendo el celular ahí, porque ella lo y me trajo, y él le, búscalo, que la busques. Y duraron 12 minutos con ella ahí batallando sola. Todo por un celular. Sí, entonces, viene mi hermana que está al lado, y oye el movimiento, le dice, Luis, 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 corre, que hay un atraco en mi casa, corre, corre, con la niña, con la niña. Cuando le quitó el celular, sale corriendo, o sea, cuando ya sale corriendo ahí, ya yo pude salir, porque si salía, quizás me iba a tirar agua a mí, para que yo no hablara. Cuando mi papá venía, ya entra acá a la casa, entraron, entonces ya el hombre ya ha ido corriendo, yo nada más vi cuando dobló por ahí, por esa esquina, ¿no me entiendes? ¿Cómo le llaman esto por acá? Esto es Alto de la Javier, calle F85, Alto de la Javier, la San Francisco de Macoré. ¿El nombre suyo? Dolorio Felina Sánchez.